Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, una mujer ha muerto a manos de la policía, que asegura que provocó primero un accidente y después atropelló a un oficial en South Beach. Por supuesto que el hecho se está investigando, Carla de Castro nos tiene detalles, adelante Carla. Gracias, así es, parece un suceso sacado de una serie o una película de acción y que tuvo lugar en uno de los sitios más turísticos de la ciudad. La mujer en su afán por huir de la responsabilidad de un accidente, terminó hallando la muerte. En el corazón de South Beach ocurrió el lamentable incidente en medio de un concurrido fin de semana feriado. Decenas de personas fueron testigos del momento en el que Karen Denise Heathen, que conducía una camioneta negra BMW, impactó a un Mercedes Benz en la Ocean Drive y la calle 12. Según testigos, la conductora huyó a pesar de que varios peatones le exigieron que se detuviera. La conductora iba en exceso de velocidad e hizo caso omiso a una luz roja. Cuando un oficial le pidió que se detuviera, lo arrolló. La mujer de raza negra impactó a otro vehículo en Lincoln Drive. Fue entonces cuando el oficial de la policía de Miami Beach, David Cajuso, que se encontraba a pie, le pidió a la joven de 22 años que se bajara del vehículo, pero esta optó por arrollarlo. Ante lo sucedido, otro oficial que se encontraba en el área, que aún no ha sido identificado, decidió abrir fuego contra la agresora, quien finalmente se detuvo luego de impactar un tercer automóvil que se encontraba estacionado. Fue trasladada al hospital Jackson Memorial, donde posteriormente falleció. Es que estamos en shock. Hay que hacerle caso a la autoridad. Es que uno no tiene que atropellar a las personas en carro, pero especialmente a una policía, pobrecito. La pena. Qué pena, ¿no?, de que estas cosas pasen. Si uno viene es a vacacionar, a pasar un buen rato, no a causar daño. El incidente se registró a las seis y cuarto de la tarde. Durante horas, la calle permaneció cerrada entre las avenidas Collins y Washington, desde la calle 11 hasta la 13 a propósito de la investigación. A pesar de que el oficial que fue arrollado perdió el conocimiento, actualmente se encuentra en condición estable. Finalmente, vale destacar que el oficial que le disparó a la mujer se encuentra bajo permiso administrativo mientras continúa la investigación. Soy Carla de Castro para América Noticias. Gracias. 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 Gracias.